Música 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 172 kilos en barra para Francisco Costa Se prepara Jorge Pérez Música Música ¡Movimiento, marido! Subimos la barra a 182 kilos y medio para Jorge Pérez. Se prepara el ruso. ¡Movimiento, marido! ¡Movimiento, marido! ¡Movimiento, marido! ¡Movimiento, marido! ¡Vamos, Luzo! ¡Vamos, Luzo! ¡Vamos, Luzo! ¡Venga, vamos! Se prepara José Manuel Poctoro. ¡Movimiento, marido! 195. ¡Vamos, Luzo! 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 212 kilos y medio muy bien, movimiento válido subimos la barra a 235 kilos para 3 pachines fuentes con este levantador damos por finalizada la competición dentro de unos minutos haremos entrega de trofeos vamos a animar a este levantador que de hacerlo sería un récord personal y también porque es el que cierra el campeonato ¡Venga, André! 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 Bueno, dentro de unos momentos vamos a sacar la cuenta, los puntos y demás van a ver quiénes son los ganadores, que en este caso han ganado todos porque lo han hecho todo sensacional también quiero explicaros que la puntuación la vamos a sacar dependiendo del peso levantado con el peso corporal ¡Venga, André! ¡Venga, André! Con la puntuación, la puntuación va a haber una exhibición de culturismo a cargo de George ¡Hey George! ¿Qué tal? La exhibición del culturismo es por ahí.